No me saques del sol que me quemo por dentro No me saques del sol, no me saques del sol Me enciende el resplandor, me seduce, lo siento No me saques del sol, no me saques del sol Lo sé, la vereda dorada no sería lo mismo sin ella Lo sé, sin su sombra opuesta Tal vez, a escondidas los polos suplican tocarse de vuelta Tal vez, los extremos se complementan No me saques del sol que me quemo por dentro No me saques del sol, no me saques del sol No nos saques del sol, nos morimos por dentro No nos saques del sol, no nos saques del sol Destilada, mezcla, dibujo El universo entera Con su confusión letal Fue cruzando nuestros cuerpos No me saques del sol, no me saques del sol No me saques del sol, no me saques del sol No me saques del sol, no me saques del sol No me saques del sol, no me saques del sol No me saques del sol, que me quemo por dentro No me saques del sol, no me saques del sol Gracias por ver el video.